¡Hey Joker! ¡Eso! ¡Suelta la audiencia! ¡Ella es tu mamacita! ¡Ey! ¡Eso! ¡A ver los besitos de la línea ideal para todos los músicos! ¡Los besitos! ¡Otra vez! ¡Vaya! ¡Este es el tercero que quita camino! ¡Así que es! ¡A ver los besitos de la línea ideal para todos los músicos! ¡A ver una uña! ¡La gente del Padre San Miguel! ¡Una uña! ¡Eso! ¡Así es que es! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Bienvenida a esta noche! ¡Usted es la niña de navidad que representa al barrio San Miguel! ¡Vamos a ver su nombre! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ahorita después que se acabe que se iban quemando todo hasta medianoche lo tiene el barrio San Miguel ¿cuántos años tiene usted? Jenny Flores la niña navidad del barrio San Miguel tengo ocho años ocho añitos vamos a darle el mensaje a toda esta gente que nos acompaña hoy en el polideportivo el mensaje de navidad fuerte, muy duro para que todo el mundo escuche acá en Durania San Miguel le manda una niña navidad eso le doy un fuerte aplauso a Jenny Flores la niña navidad del barrio San Miguel con ustedes la comparsa del barrio San Miguel el hospital San Roberto y las veleras Cachimí Matatal el cerro y su niña navidad Jenny Just Lady Flores Branco un fuerte aplauso para ellos Cachimí Flores Branco y su niña navidad y su niña navidad son gusta entre ellas y su niña navidad su niña navidad quien me cuesta muñe en tu την vamos a dir y su niña navidad y su niña navidad ¡Pum! 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 Lo que pasa es que es un hielo para el peor y yo no quiero un mar Y los hielos se descanso en el país Dame un video, sube, 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 make me Que vamos, que vamos, que vamos Para la gozadera pool, baby Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, vamos a hacer los hielos tú la ves La zona de prosa, que te jocatosa Este papá de va que se pone rabiosa Es tan peligrosa con la curva de rosa Se cae la casa cuando ella rompe la dosa Terremoto, 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 terremoto Hold on! Hold on! Betraya me sali grande con el tiempo Venga ti somba' conmigo, tommo de miedo Betraya me sali grande con el tiempo Betraya me sonba' conmigo, tommo de miedo Tommo de miedo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!